Hola amigos. Hola. Ahora tú. ¡Sí! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Me voy a esconder! ¿Dónde está el bebé? ¡Aquí está! ¡Tú hazlo! ¡Cubre tus ojitos! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¿Una vez más? ¡Sí! ¡Cubre tus ojos! ¿Dónde está el bebé? ¡Aquí está! ¡Bravo! ¡Música! 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 ¡Vamos a aprender sobre la música! ¿A ti te gusta la música? ¡A nosotras también! Para hacer música puedes usar tu voz, tus manos o instrumentos musicales. ¡Y mira! ¡Aquí tenemos muchos instrumentos! ¡Vamos a hacer música juntos! ¡Acompáñanos! Yo oigo un sonido cha-cha-cha-cha-cha ¿Qué será? ¿Qué será? Estas son maracas ¿Qué será? ¿Qué será? Esto es un tambor. Yo oigo un sonido, tan 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 tan. ¿Qué será? ¿Qué será? Estas son mis manos. Muy bien, amigos. Usamos las maracas, el xilófono, el tambor y nuestras manos para hacer música. Bravo, 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 bravísimo, bravo. Bravo, 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 lo hiciste muy bien. ¡Bravo! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Wow! ¿Escuchaste? ¡Ya sé quién viene! ¡Hola, Lori! ¡Hola, Lorena! ¿Cómo estás? Estoy muy... ¡Salud! ¿Necesitas un pañuelo? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Con gusto! ¡Guau! ¡Qué fuerte estornudaste! ¡Sí! ¡A-A-A-Chú! ¡Salud! ¿Necesitas más? ¡Sí! ¡Más! ¡Sí! ¡Más, por favor! ¡Aquí tengo más! ¡Tien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero tengo comezones en la nariz! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Chiu! ¡Ay! ¡Salud! ¡Más! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Aquí tengo más! ¡Ven! ¡Mucho mejor! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡De nada, Ori! ¡Aquí hay cinco animales! ¿Los contamos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡A ver qué encontramos! ¡Yo veo una jirafa! ¡Pero está escondida! ¡La vamos a llamar! ¿Listos? ¡Jirafa! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí está la jirafa! ¡Las jirafas tienen los cuellos muy largos! ¡Hacemos más! ¡Hacemos más! ¡A ver! ¡Yo veo un elefante! ¡Juntos! ¡Elefante! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está el elefante! ¡Aquí! ¡Los elefantes hacen... ¡Prrrr! ¡Así! ¡Vemos más! ¡A ver! ¡¿Quién sigue? ¡Un chango! También está escondido. ¡Lo tenemos que llamar! ¡Chango! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí está el chango! ¡Y tiene un plátano! ¿Y cómo hacen los changos? Muy bien. ¿Quién sigue? Yo veo un león. Vamos a llamarlo. León, ¿dónde estás? Aquí, aquí está el león. ¿Y cómo hace el león? Muy bien. Falta uno más. Yo veo un oso panda. Vamos a llamarlo. Oso panda, ¿dónde estás? Aquí, aquí está el oso panda. Los oso panda son de color blanco y negro. ¡Qué lindos! Ahora, vamos a decirles adiós. Adiós, jirafa. Adiós, elefante. Adiós, chango. Adiós, león. Y adiós, oso panda. ¡Muy bien! Más. 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 Tú dilo. ¡Más! ¡Sí! Para. 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 Ahora tú. ¡Para! ¡Muy bien! Aquí tengo un juguete muy divertido. Vamos a ver qué hace. Empezamos con el color naranja. En tus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Para! ¡Qué divertido! ¡Fuera! ¡Para! 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 ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¡Quiero más! ¡Aquí hay dos azules! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡Aquí estoy! Vamos a empezar con el más grande. ¡Vamos a empezar con el más grande! En tus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ah! ¡Para! 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 Ahora sigue el más grande. ¡Para! 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 ¡Fuera! ¡Para! ¡Para! ¡Cuatro! ¡Para! ¡Para! ¡Cuatro! Creo que tengo uno más. ¡K! ¡Sí! Aquí tengo uno más. ¡Sí! ¡Aquí tengo uno más! ¡Y es de ¡Vamos a voltearlo en sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Todos se cayeron! ¡Se acabó! ¡Lo hiciste muy bien! ¿Escuchaste cómo suena el tambor? ¡Sí! ¡Bum! 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 ¡Qué fuerte suena! ¡Sí! Ahora vamos a tocar lento como una tortuga en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Lento. Y... ¡Para! ¡Perfecto! Ahora tocamos rápido como una liebre en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Para! ¡Para! ¡Uri! ¡Para! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Está bien! ¿Lo hacemos otra vez? ¡Sí! ¡Quiero más! ¡Más! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y... ¡Para! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres más? ¡Sí! ¡Más! ¡Sí! ¡Más! 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 ¿En sus marcas? ¡Listos? ¡Fuera! ¡Wow! ¡Ay! ¡Para! ¡Perfecto! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Vamos a seguir tocando! ¡Quiero más música! ¿Tú quieres más? ¡Sí! ¡Quiero más! Yo conozco una canción que habla de un ratón. Y el ratón es muy chiquitito. ¡Y aquí está! ¡Cantemos! Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, tín. ¡Había un ratón, tontón! ¡Ay! ¡Qué chiquitín, tintín! ¡Ay! ¡Qué chiquitín, tintín! ¡Era el ratón, tontón, tontón! ¡Que encontró Martín, tintín, tín! ¡Bajo un botón, tontón! ¡Qué chiquitín, títín, tín, 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 tín! ¡Qué chiquitín, tín, 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 tín! ¡Qué chiquitín, tín, 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 tín! ¡Qué chiquitín, tín, 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 tín! ¡Qué chiquitín, tín, 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 tín! ¡Qué chiquitín, tín, 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 ¡Adiós, amigos!